Lo salvó su estado físico, porque el hombre tiene 63 años y corre como un chico de 18 aproximadamente. Uno también correría así si lo asaltan. Esto nos da más datos nuestro compañero Francisco. Contanos. Así es compañeros, ya estamos aquí justamente con este hombre de 65 años, quien fue mucho más rápido que los delincuentes y tras correr por más de dos cuadras, pudo refugiarse en la casa de uno de los vecinos. Estamos en la zona del barrio Tres Bocas, de la ciudad de Villa Elisa. Y señor, decíamos, ni bien te llegaron los delincuentes, vos decidiste correr. Y es lo único que pensé correr, porque están entre dos y no sabemos qué es lo que te va a hacer. Y vos viniste por esta cuadra justamente... Justamente acá apenas llegué, pasé, acá ya casi me caí. En este portón grande ya casi me caí. Ya no aguantaba más mi cuarto. Y ahí ya un amigo, entré acá en esta casa. Lele, lele, lele. Y ahí pegó la vuelta de la monta y se fueron atrás. ¿Vos estabas viniendo de un...? Velorio. De un velorio. De un velorio. Mi patrón, Vicente Caballero, su suero se murió. Y yo estaba en esa casa con mi hermana y un amigo. Y ellos me trajeron hasta la esquina y me dijeron, ¿te has llevado el medio a tu casa? Y no, acá yo llegué, abrí esta... ¿Abrí esta nada más allá del portón? Abrí este, yo se lo abrí este, estaba así. Cuando abrí, empujé y entré y le grité ahí a... Lele, 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 por favor, le pedía. ¿Le pedía el auxilio a los vecinos? Sí, porque esta es mi casa, no había llegado a mi casa. Sí. Ya no podía más. Este, todos son amigos acá. Y acá pegó la vuelta y se fueron atrás. Decías que amagaban tener un arma de fuego, pero no era... No, era, no, 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 era que me decían más que... Pero tenía aparentemente un estoque. Eso es lo que tenía miedo, porque tiene que tener algo acá, porque cuando hizo así no tenía pistola, no tenía, pero era del puro y te. Un susto tremendo y... Una forma física impresionante es la que tenés, porque el único... Porque no le quiero hacer daño a nadie en la vida, porque son dos criaturas, pero yo tengo mi hijo. Son jóvenes, eran personas jóvenes. Eran jóvenes y tengo dos, ahí está mi hijo, o dos hijos, tres hijos, tengo un jugador en Bélgica y ya le llegó la noticia. Y me quiere llevar a toda costa, en Bélgica, jugador tengo. Y lo único que si se bajaba, ahí va a ser otra cosa. ¿En ningún momento se intentó bajarse el...? No, 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 cuando me dijo, cuando se acercó me dijo... Y antes, boom, ya... Y cuando pego la vuelta, yo ya estaba en la esquina. Y acá ya venimos juntos. Y acá ya disparamos a mi lado de la moto, acá. Y ahí lo que casi me caí. Y acá ya entré pidiendo socorro a mi vecino. Es la primera vez que... Es la primera vez en mi vida, ché. Yo no creía en esto, en la vida. Siempre le pedía a Dios que no me suceda esto, porque yo soy de buen corazón en la vida y esa es mi vida. Pero realmente estás en buena forma física, porque corriste por varias cuadras. ¿Cuántos años tenés...? ¿Cuántos años tenés...? ¿63 años? ¿Y ningún problema de salud, no? No, gracias a Dios, no. ¿A qué te dedicabas anteriormente? Y compra viviente de respuesta, vehículos, usado tu ya... Ahora ya estás disfrutando de la familia. Sí, ellos me ayudan ya. Ahí está el lomo de los viejos que tengo. Y decíamos, ¿una zona insegura? ¿Una zona tranquila? Y más... ocho días vino llegando mi hijo así. Papás casi me asaltaron ahí en la esquina. Socorro, me pidió mi hijo. Llegó todo blanco y la misma persona. Tiene que ser la misma persona. ¿Qué tenías vos por vos? Nada, nada. Otra camisa y... ¿Peníbe? ¿Billetera, teléfono, nada? ¿Teléfono como un cito? ¿Qué? ¿Cómo un cito determinado lo que uso yo? Así. Bueno, es lo que nos dice aquí el señor de 63 años, quien finalmente pudo escapar de estos delincuentes. Bien decíamos, son dos jóvenes que aparentemente amagaban tener un arma de fuego. Por fortuna no bajaron junto a la víctima, quien fue más rápido que ellos, y logró refugiarse en una vivienda aquí en la zona del barrio Tres Bocas de la ciudad de Villa Lisa.